Presentan Erika Tipo 11 Mira hacia abajo, pero estoy entrenada como un perro para pararme aquí Si no me paro aquí, no, es que estoy... O sea, imagínense empezar aquí No se puede ¿Empezar aquí? No se puede ¿Aquí? ¿Puede ser también? No, no se puede ¿Se puede, señor? No se puede ¿Aquí se puede? No, porque estoy muy lejana Estamos muy lejos, no hay conexión Miren la diferencia Es aquí Cuando uno sabe dónde pararse Uno sabe dónde pararse Ya, pero ya Tampoco uno tiene que estar sacando enseñanzas de todos Uno se cansa Esto se llama Erika Tipo 11 Bienvenidos sean todos Y antes que nada les quiero decir que he llegado a una conclusión Muy fuerte Va a ser duro decir esto en televisión Pero basta de mentiras O sea, yo siento que el mundo necesita un poco de sinceridad Deberíamos como aportarle eso al planeta Y aquí voy Ya, qué fuerte Lo digo, no lo digo Miren, señores Uno No necesita un novio Sino un mecánico que esté contigo todo el día Ya está Ya lo dije Ya salí de eso Lo tenía aquí abarullado Mira, accidentarse es lo peor que nos puede pasar Es que tiene que ser lo peor que nos puede pasar Bueno, mentira, eso y un mal corte de pelo Eso es terrible Además con lo que a uno le tarda crece el pelo Básicamente Pero accidentarse está ahí, ahí Debe estar como en la segunda, en la lista El problema es que nosotras aprendimos de mecánica Por cosas de la vida Pues, no No mentira, nunca aprendimos Yo sé tres cosas Solamente tres cosas El capó se abre aquí Ah, no, espérate Está la gasolina Aquí, ahí está aquí Aquí, perfecto Chévere El espejo se ajusta acá Ajá Y Este, cuando el gasolinero Cuando el gasolinero te muestra la vara de aceite Siempre, siempre hay que responderle Sí, sí, póngale No importa, no te pongas a ver la rayita Eso no se ve, eso es mentira Ahí no hay rayita Ahí no hay nada Eso es, ah, eso es una antena ahí Una cosa así, póngale Cualquier cosa, ¿no? Sí, eso es como cuando te van a dar así A probar el vino En una mesa donde hay mucha gente en el restaurante ¿Quién va a catar el vino? Ay, ella, ay, yo, señor Guau, delicioso, señor Por favor, sírvenle a todos Mira, eso puede ser refresco de uvita Uno siempre dice lo mismo Esquisito argentino, ¿no? Bueno, sí Miren, yo entiendo que se burlen de nosotras Porque no sabemos nada sobre carros Está bien Pero no es fácil O sea, un hombre Se puede acostar sobre una tabla de rueditas Meterse bajo el carro para arreglarlo sin pensarlo En cambio, las mujeres Nos tenemos primero que preocupar por no mancharnos las manos de grasa Y la ropa No, 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 las manchas de grasa no se quitan En serio Después, el picón de la minifalda Sí Oh, bueno, si no tienes minifalda, cualquier picón Porque un hombre cuando busca picón encuentra Sí Y a las que tienen las prótesis muy, muy grandes Lamentablemente, les pasa esto Así no se puede ¿No? Ahora, el no saber sobre mecánicas juega Bueno, juega en nuestra contra a la hora de accidentarnos Nada Nada puede causar más estrés Que estar en una cola Y ver como la aguja de la temperatura del carro va subiendo así Más que las tarifas de las peluquerías en diciembre Ay, mira, ni que apaguemos el aire Ni que bajemos las ventanas Ni que soplemos el tablero Se nos van los nervios Ay, lo único que vale es Dios mío, que no explote Dios mío, que no explote aquí, que no explote Yo en ese caso corro Corro Si explota, bueno, yo Uno está en la acera Por lo menos Ay, chico, y la gente Oye, la gente es tan amable en el tráfico Cuando uno se accidenta, vale Son tan cuchis, de verdad Qué lindos Me encanta accidentarme Sí Mira, ¿sabes? Cuando uno se va a revisar Porque el carro echa más humo Que cuando te pasan la plancita del pelo Así en la peluquería No, mientras la otra está hablando con la otra Ay, sí, mi amor Ese desgraciado, de verdad Que sí Bótalo, mi amor Bótalo Bueno, eso no es suficiente para que un caballero se baje a auxiliar a una dama Como se debe Lo que le da a la gente es para que te toquen corneta y te digan cosas como Eh, chico, mami, recaléntame este asiento Ay, fuera de vapor yo para calentarte ese cuerpito Ah, perdón A mí es que me encanta, mi favorito es lo que me gritó el otro día mi motorizado fanático Tengo uno Y bueno, siempre nos coincidimos Y el otro día pasó y cuando estaba accidentada Me dice, ay, te amo Eso ya lo hago Sí, él maneja rápido Ahora ¿Qué se supone, digo yo Que uno haga con esto? Está malo Está malo porque se rompió aquí, ¿no? Ajá Bueno, después lo pego Tení una vez un barquito chiquitito Ah, bueno, está roto Ya, que creo que me falta algo Ah, sí, el caucho No sé si se dieron cuenta Pero aquí lo más importante es el caucho Para sentarse a esperar a que alguien venga a ayudar Ay, ay Eso es muy pesado, ya va Ok, ahí se quedó Eh, por favor Sí, esto, cuidado que está roto Sí, esto está bien Y este, me lo guarda para jugar después Miren ¡Ay, me llené de grasa! Mira, yo quiero ver a los hombres Usando las herramientas que usamos nosotras A ver, ¿qué pasa? Esta imagen que acaban ustedes de ver de mí Es lo más parecido a esto ¿Eh? Sí Cuidado que esta se calienta mucho Si la tocas te quemas Tercer grado Sí, 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 muy feo Y esto, cuidado Este le tienes un miedo horrible, ¿no? Este es el pisa pestañas Fíjense ustedes Esto es muy difícil Es una técnica difícil Te lo acercas a la pestaña Te la aprietas Sin arrancarte el pellejo Y chas, te queda rizada ¿Un aplauso? No sé si se hicieron cuenta Pero mi pisa pestañas no estaba roto Como aquellas herramientas Por cierto, a esos caballeros Que amablemente se detienen para ayudarnos Les voy a decir algo Quedársele viendo al motor E inventando frases como Ese seguro es el carburador Eso no significa que saben de carros Para que sepan Y yo sé que el capó Es el mejor aliado de este tipo de hombres Porque mientras nosotros esperamos dentro del carro Aterradas El capó, bueno, le sirve a esta gente Como escudo Para que no podamos verle la cara de Chicos, hay que no ver un enchufe Porque hay hombres así Hay hombres así Lo que pasa es que están ahí enclosetados Sí Aunque vamos a ser honestas A los hombres hay que darles puntos Porque por lo menos intentan cambiar el aceite Y se saben los nombres de las herramientas Nosotras no Bueno, el otro día aprendí Que ya los carros Muérense Ya los carros no No se les pone agua Para que no se recalienten, ¿no? Ahora se les pone una cosa Que se llama Refrigerante Ahora está de moda ¿Qué tal? Ay, sí, qué exquisitos los carros ahora Refrigerante Bueno, pero no se crean Una confirma Que no sabe nada de carros Cuando un hombre nos pide Que le pasemos unas herramientas Por Dios No nos hagan esto La llave inglesa ¿La qué? La llave inglesa La llave inglesa Vamos Here are the keys, my dear Destornillador Destornillador Hoy martes Con jugo general de pote o natural La va, pues Está bebedera todo el tiempo No se puede estar bebiendo Todo el tiempo Toma, amor Para que te refresque Ay ¿Pinzas? 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 ¿Pinzas de ceja? Mira que todavía está Mi pinza de ceja La pinza de ceja Es mi abusador Eso no se presta, chico Y menos con un hombre Que te la destroza El gato El gato El gato Ya va, espérate El gato ¡Ya va! Dani, tú estás seguro Tú estás seguro Pásale el gato al señor ¿Estás bien? Todavía tenemos coordinador Es un gato salvaje Mi amor, y bañalo Porque nos está oliendo muy bien No es fácil entender esto de mecánica Hoy está con nosotros Juni y Restifo Ya venimos con más de Erika Tipo 11 Ya volvemos con Erika Seguimos con más de Erika Tipo 11 Muchas gracias muchachos Muchas gracias Estamos de vuelta con este entusiasmo De multitudes en Erika Tipo 11 Sí, porque pues a esta hora Toda esta gente despierta Esto es una multitud O sea, de verdad Ahorita que salí de la casa A las 3 de la mañana Para no agarrar esa cola en la mañana ¿Quién está despierto hasta ahora? Ustedes Nosotros El panel de Erika Tipo 11 Daniel Pistola Está esta noche con nosotros La señorita Nina Rancel También está con nosotros Y bueno Nuestro niño, compañero Del alma y de la vida César Muñoz ¿Cómo están muchachos? El clima está muy loco, ¿no? Últimamente Sí, bueno Está llegando Pacheco Sí, están todos como Mira, todos trajeron Daniel, no me pongas esa cara Todos trajeron su chaquete Ah, parecía como una conversación De ascensor Que el clima, ¿no? Esto es lo más parecido A un ascensor Estamos subiendo, Daniel Estamos subiendo O sea, aquí comentamos noticias ¿No? Aquí vamos Entonces Atención Se requieren 550 millones de bolívares Para reparar La carretera Machique-Colón Machique-Colón Sí Del estado Zulia Según las autoridades locales La autopista No se repara Desde 2009 Y requiere de esfuerzos millonarios Para recuperarla Pero pero 550 millones es bastante Sí Mejor que no la reparen Y que hagan otra, pues Bueno, que parece que Lo están aplicando En todas las carreteras del país Ay, no cuesta mucho Mejor no Empezaron con la cota 905 Y ya van por la cota 1000 No las reparan Sino que hacen otro Ay, qué lindo, Vale Mira, yo creo Yo creo que Si nosotros queremos Cambiar al país Tenemos que empezar Por cambiar nosotros Qué lindo eso Gracias Eso es lo mismo Gracias Entonces yo Vine a poner Mi granito de arena Y ahora solamente faltan Esto es una moneda de 500 Ahora solamente faltan 499.900 499 millones Ah, ok Aquí está Tú puedes poner la mía Qué detalle Yo Yo Le doy un vale Te paso un vale ahorita Por el aporte que tenemos Que hacer nosotros A mí tú sabes que me parece extraño Que Que Todavía pensen porque eso es una noticia Eso es un recordatorio Claro O sea, ese tipo de noticias Funcionan como un snus En la mañana de un domingo O sea, que te la van diciendo Un paro de un tico Y yo sé que es temprano Yo sé que ya está Yo sé que son las 12 Ya que cuando se hicieron Cuando el hombre Decidió civilizarse Y empezó a construir Sus civilizaciones Lo primero que hicieron Fueron las vías de comunicación Las carreteras Y Por eso es que decían Que en Roma Todos los caminos Llegan a Roma Claro En Venezuela Todos los caminos Llegan al rim Llegan al tren delantero Llegan al riñón Sí, sí A veces hasta la cervical Miren Una empresa telefónica japonesa Lanzó un servicio De traducción vocal Simultánea Para hablar con alguien Cuyo idioma No entendemos Gracias a esta aplicación Un japonés Puede hablar en japonés Con un argentino En español Y el teléfono Hará la traducción Simultáneamente Ay, sí También ya sé Se puede llamar a Carlos Croes Y tal Quiero la bácteza Perfectamente Para que sería chistoso Que el que haga la aplicación Sea el tipo de Open English ¿Cómo se dice? Repollo, rechica Y computadora Rechica Y lápiz Rechica ¿No has visto comercial? Sí, yo he visto comercial Pero yo no entendí Ah, que no da risa pues Exacto Oye, si los japoneses Hicieron un esfuerzo Yo creo que no tuvieran necesidad De tanta tecnología Porque yo antes De venir para acá Me estaba tomando un café Aquí abajo justamente Había una persona Que hablaba dos idiomas Al mismo tiempo Portugués y español Fíjate En cualquier panadería Te supo ¡Oh, quiero eso! Y no entiende Sí, sí, sí Sin traducción Me parece Que en el caso de esta aplicación Sobre todo con el japonés Va a ser delicado Porque hay que tener Mucho cuidado con el tono Los japoneses Parece que siempre Estuvieran bravos Cuando hablan César habla japonés Es verdad Tú puedes traducir Es verdad Tú hablas de japonés A ver, sí A ver ¿Eh? ¿Para qué más? Chamo, tanto tiempo Se van a hablar contigo Eso es puñito Puñito No lo entienden No lo entienden Miren Por cierto Quienes quieren ver Daniel Pistola El 9 de noviembre Comienza la temporada De El Boliche En Teatrex Todos los fines de semana Ahí lo pueden ver Junto a Alejandro Otero Y Nadia María Correcto Nina Rancel No tiene show todavía Bueno, ya lo terminó Pero tiene su página web Por ahí lo pueden escribir Nina Rancel Es un blog Punto blogspot.com Y al señor César Muñoz Tiene su página web También www.palabrescesar.com Y lo pueden escuchar Por onda La superestación En la cata musical A las 8 de la noche Ahí sí nos enseña ¿Viste? Daniel Pistola Nos enseña mucho de música Señores Un aplauso El panel de esta noche Ya volvemos Ya volvemos Con Erika Tibor Nuestra invitada de hoy Es una gran actriz venezolana De esas integrales Que cantan Bailan Actúan Drama Comedia Planchan Cocinas En la cama Crian a los muchachos Y si me pongo A presentarles Pues todo su currículum No termina nunca Este programa Muy corto Así que mejor Presentarla Como la esposa de Javier Y la mamá De Jan y Josette Con nosotros Yuli Restifo ¿Cómo estás, Yuli? Tú bella, por Dios Gracias Por favor, los zapatos De Yuli Restifo Bueno Por favor Es un pequeño detalle Que quise compartir contigo, Erika Qué cosa tan hermosa Porque tú sabes que dicen Que un actor Siempre cuando se ponen los zapatos Es que entra en personaje En este caso Mi personaje sería Ruby Ruby El Ruby de tu espectáculo De mi espectáculo Años 70 Exactamente Estos zapatos Estos zapatos me estaban esperando Es decir Tenían mucho tiempo en la vitrina Nadie los quería Nadie los compraba Hasta que llegué yo Eran de mi talla Qué lindo Qué lindo Porque un zapato espera por ti Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿No te ha pasado? Sí, sí, sí Ese reencuentro es mágico, Julia Es un amor a primera vista Total Esos son los zapatos Espero que sean mi número Y no importa Si no son mi número Yo me recojo como las geysas Así mismo Yo meto ese tiempo Uno se siente viva Sí, sí Siempre viva, siempre Mira, pero Y ahora porque Tienes no sé cuántas obras No traje la agenda Porque estoy Tiene tantas cosas Que ahora, bueno Estoy haciendo Clara Sotillo Como la fiscal que va A atrapar al asesino Oye, sí En mi ex me tiene ganas Que trabajas con Antonio Deli Además Que es una delicia El es más allá del bien y del mal Yo adoro a Antonio Además hemos compartido Escenario también en teatro Estaba en la maleta Hasta hace poco Pero vamos a estar el 7 de noviembre En Valencia Con Javier Exacto, con Javier Yo leo un montón cachos a Javier Ah, bueno Está bien En escenario, por lo menos Por lo menos eres sincera Sí, sí, soy sincera Y se lo digo, además Y le digo con los detalles Él pregunta y yo contesto Bueno, sí, pues sí, así, así, así Exactamente Con el bicha 20 Y estoy con monólogos de la vagina Que es, bueno Una obra consentida De todas las actrices Por muchas razones Increíble cuántos años Ha pasado Sí, lo que pasa es que va y vienen Te va a tocar a ti algún día hacerlo Porque acuérdate que la hizo La señora Clinton No fue a Winfrey En el mundo la han hecho muchas Celebrities Sí Si tú eres una celebrity venezolana nuestra Ay, muchas gracias, Julie De verdad Le adoramos Lo aceptamos Gracias, Julie Gracias, Julie Gracias, Julie Pero ¿cómo haces para hacer tantas cosas a la misma vez? Lo que pasa es que nosotros desde que pasó eso de que no tenemos tanto trabajo en televisión Tenemos un poquito menos Bueno, uno acepta muchos proyectos de teatro Claro, claro Y afortunadamente, mira, me ha tocado una carrera muy seguida, muy consecuente con las tablas Me llaman y yo lo hago Pues es un placer para mí hacerlo, además Además que hiciste una película que sale el año que viene Sí, vale Tú hiciste un personaje que eras mamá de Inglantina Inglantina Sin, ¿no? Inglantina Sin, esa es una coproducción con Colombia Protagoniza Inglantina Sin y Juan Pablo Raba, Secretos de Confesión Con Henry Rivero Henry Rivero fue el director Y tengo otra que se me ha cuidado con lo que sueñas de Heika Urdaneta Trabajó Ana Fernández, o sea, es una... Oye, qué buena Una coproducción De varias nacionalidades y varios acentos Qué cosa yo hubiera hecho de española, maravillosa Mi amor, ¿por qué no hacemos algo nosotras dos? A mí me encanta, y Ana María Simos Ah, pero... Tres gallegas o alguna cosa Tres gallegas o alguna cosa Tres gallegas o alguna cosa Pero es que a mí me canta A mí, los acentos, cómo le salen maravillosos Yo sé, a mí me salen increíbles Pero... Pero mira, oye Actúas... Una de las principales actrices del país Yuli Restifo Además, cantas y bailes Tienes tu espectáculo Con toda la música de los años 70 O sea, tú... Oye, tú... Me da cosa, porque tú... Tú puedes como descargar Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene periodos Estos muy fuertes, ¿verdad? De... Por ejemplo, de grandes expectativas Que de repente se vienen abajo Ah, sí ¿Verdad? Grandes expectativas que se vienen abajo Uno entonces dice, bueno... Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Pues yo canto Claro Yo canto para sacudirme toda la mala nota La mala herida Claro Y decir, bueno... Sobreviviremos Es decir, es una cosa conmigo Esa es más emblemático que una canción así, por ejemplo Yo siempre he querido cantar y bailar Sí, en serio Sí, Juli, de verdad Pero vamos a proponernos hacerlo el año que viene un musical Sí, el año que viene Metemos a Ana María Simón también en eso El año que viene es muy largo ¿Quieres ya? Sí, o sea, no... No, o sea, tú cómo te quitarías, por ejemplo... Fíjate No, o sea, tú cómo te quitarías No, o sea, tú cómo te quitarías ¿Qué pasa? ¡Muy bien! 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 Se transforma Lo sentaste todo ¿Se rentó todo? Me quité, me quité una depresión de encima. Pero mira, yo estoy realmente emocionada con todo lo que hicimos hoy. Julie, Julie, mira, yo siento que se me quitó hasta la gripe. ¿En serio? Te lo juro. La verdad que ya no se te corrió. No, no, no. Pero ya no. No, ya no. Mira, la nariz era rosada, ahora es color carne. ¿Viste? No, 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 esto es increíble lo del baile, sí. Mira, ¿dónde puede ir la gente a que haga lo mismo? ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Yo creo que nosotros podríamos despedir este año, ¿sabes? Y con esta canción emblemática, I will survive, sobreviviremos, señores. El 5 de diciembre, que el trasnocho, ¿qué te parece? Me parece perfecto. A las 8. Perfecto. No te vayas de viaje. No, chica, que me voy a ir de viaje. O si te vas, vete al 6. Ok, perfecto. Oye, veo que estás pendiente de las elecciones. Mira, oye, pero está... ¿A quién? ¡Ay, no! Está el 17, el 17. No se vayan el 6. Y para volver, volver, como hace mucha gente. Que va unos días de regreso. No, no, música, música. Gracias, yo me la estoy. Vamos a hablar así, vamos a hablar así. Gracias. Esta más bonita, yo se la presté a Julie, pero ya le dije que me la devolviera. Oye, esta es más bonita. Ay, me siento como, wow, me siento, uf, perfecta para irme a dormir, relajada, tranquila. Qué maravilla ese baile. ¿Vieron cómo bailo? Punto final, por favor. Oh, por Dios. Ay, ¿cómo quedaron? Ah, ahí están. Ay, están bien. Ah, a ver. Ah, epa. Hay que... Ellos están claros, tránsito se tarda un poquito en llegar. Entonces ellos van a trabajar y están de vuelta a esos golpes de ocho de la noche para levantar el choque. Un águi. ¡Hacado! Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11, escríbenos a PublicoErikaTipo11, arroba, gmail.com Soy Tipo 11, soy Tipo 11.